Aplausos Aplausos Para la participación del Dr... Kofre C. Delante Aplausos 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 El Dr... Kofre ¿Cómo está joven? Está bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 La vecina abria y el fuente, y en la conadería, a los caseros de frente, y a los otros de los espías. La abuela tiene el risa, y hay una cita en el llano, y como a vos de maria, y un pueblo no te quita. ¡Gracias! ¡Gracias! Por el Perú en nuestro pueblo, en nuestra tierra natal, ahí se comen durazos y también la catapata. Me acompaña el risa, y hay una cita en el llano, y como a vos de maria, y un pueblo no te quita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!